Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo, todo en deportes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Trujigol. Aquí estamos para hablarles de novedades, fichajes, qué es lo nuevo el Deportivo Cali. No olviden suscribirse a nuestra cuenta de YouTube y en nuestras redes sociales, síganos como Diego Fernando Trujillo. El apoyo de ustedes hacia este servidor humildemente es suscribiéndose en nuestra cuenta de YouTube. Bueno, noticias. Harlan Barrera. Harlan Barrera. Esta semana es clave para que Harlan Barrera convenza a Jaime de la Pava para debutar el viernes con Deportivo Cali. En un mes bajó 20 kilos. En esta semana, el miércoles, más a tardar, estará firmando contato. Yo creo que es muy probable que Harlan Barrera esté en la nómina de viajeros a Valledupar para enfrentar al equipo Alianza. Y Deportivo Cali ya los tendrá listos. Otro que está listo ya es la documentación. Llegó listo el TMS y el resto de documentación con Kelvin Osorio. El jugador está listo para debutar con Deportivo Cali y también va a la nómina de convocados de viajeros. El viernes a Valledupar estará listo para integrarse que es el Vinosorio al Deportivo Cali. Uno que se despidió del Cali, Kevin Riascos. Jugará con Jaguares de Montería, Jaguares de Córdoba. El jugador le dio agradecimiento del Deportivo Cali por contar con sus servicios y se despidió a la hinchada en sus redes sociales. El jugador Kevin Riascos es nuevo jugador del Jaguares de Córdoba. Bueno, otro fichero, lo de Fabián Castillo. Lo de Fabián Castillo esta semana se espera que se le haga la presentación. Y yo creo que el Cali debe lucirse mostrando un video espectacular, así como se presentó los elementos que ya han pasado con Fabián Castillo y con Harlan Barrera. Se merece un video también espectacular. Lo del Rifle Andrade, va bien su recuperación. Dicen que estará listo para el mes de marzo, será escrito en el mes de marzo. Bueno, otro fichaje a esta hora en el canal de Trujigol. El jugador Estefano Arango, de 30 años, se espera que hoy presente exámenes y va a jugar con Atlético Bucaramanga, equipo que dirige Rafael Dudamel. Jorge Luis Ramos está a mínimos detalles de convertirse en jugador de Águilas Doradas, sería el nuevo delantero del equipo dirigido por el bolillo Gómez. La camiseta nacional ya la presentó, SNAI, con la marca Bexson, que será el patrocinador. Cristian Jopito Álvarez llegó a un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador, en nuevo refuerzo del Cúcuta Deportivo. La gestión anticipada por la alcaldía estableció su llegada a más tardar mañana. Cristian Jopito Álvarez. Fichajes en el canal de Trujigol. Por cuatro años y medio, hasta junio del año 2028, Kevin Castaño, el centrocampista es un jugador de Crash Nodar. Liga procedente de Cruz Azul, ahí se lleva un billete largo, 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 el equipo Águilas Doradas. Bueno, con respecto al Deportivo Cali, hoy entrenó, hoy se preparó lo que va a ser para el partido el próximo viernes, y aquí lo que necesitamos es que si va a jugar Javier Reina se enchufe, que juegue bien y que entienda a sus compañeros, ¿cierto? Afortunadamente tiene a Harlan Barrera, que si no hay por las pilas, Javier Reina va a perder rápido el titular con Harlan Barrera. Sherman Cárdenas ya está en Valledupar, presentará exámenes, juega, jugará con Alianza Fútbol Club. Qué triste que este jugador como Sherman Cárdenas, gran jugador, haya terminado de esta forma, en un equipo de segunda. Con el respeto que se merece el equipo Alianza, pero Sherman Cárdenas, la verdad, un jugador estilo Arroyo, estilo Reina, y el jugador Liz Araso, que con tener mucho talento, no aprovecharon la oportunidad en el fútbol profesional. Y esta última para los hinchas americanos. A falta de firmar, César Farías será nuevo técnico del América Blin. César Farías es el nuevo técnico del equipo americano. Falta que se confirme, pero es un hecho de que es el técnico venezolano, César Farías será nuevo timonel del equipo Escarlata. Soy Diego Fernando Trujillo, un abrazo para todos, no olviden suscribirse a mi cuenta de YouTube. Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo. Todo en deportes.